Llevan 34 días viviendo en estas condiciones. Sale el sol y el Monumento Salvador del Mundo es el mejor testigo de cómo los excombatientes se preparan día a día con los pocos recursos que tienen para continuar en pie de lucha. Fue un acuerdo que ellos firmaron en Chapultepec, México en 1992, valga la redundancia, y por lo tanto necesitamos que cumplan eso que ellos aceptaron. En cocinas rústicas de leña que han sido regaladas, hombres y mujeres preparan el sustento de todo el día. Preparando el desayuno, tomatillos con huevo y gallo pinto ahorita ahí, para el desayuno de los compañeros. Muchos alimentos los compran con el dinero que recolectan después de recibir el apoyo de los conductores. Gracias, que Dios me lo bendiga eternamente. Porque con la ayuda de las personas que pasan ahí en la calle de automovilistas, nosotros ahorita sobrevivimos. Hay personas que nos dicen cosas feas, pero también hay gente que nos apoya. Y muestra de eso es que nosotros sobrevivimos de eso, del apoyo que nos da la gente. Y es más, la gente nos dice, siguen adelante, tienen derecho, nos apoyamos, estamos con ustedes. Con café en mano, don Alberto Delgado hace un recuento del maltrato que han recibido durante días atrás. Con una protesta que para nosotros es pacífica, nos echa la humo. Lo mismo hizo esta vez, este domingo, de esta semana que pasó, que el momento que se encontraban en misa el presidente Sánchez Gerén, con los representantes de Italia, para la beatificación de Monseñor Romero, los compañeros y mi persona estuvimos allí frente a la catedral y nos echaron la humo. Colchonetas viejas, agua embotellada, plásticos y leña, son los recursos que acompañan a los excombatientes mientras esperan la respuesta sobre la aprobación de una ley digna de veteranos. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, Cuatro Visión.